Muy buenos días, el día de hoy nos encontramos en la cuarta edición del foro Alcaldes Hablando con Alcaldes. Me acompaña Gabriel Quesada de la empresa Fuloc. Bienvenido, Gabriel. Hola, buenos días, mucho gusto. Bienvenidos, gracias por el espacio. ¿A la orden? Bueno, hoy nos va a platicar un poquito más sobre esta empresa y qué servicios ofrecen. Bueno, cuando un gobierno llega, se enfrenta a problemáticas. ¿Esta empresa en qué puede ayudar a los gobiernos a solucionarlas? Perfecto. Bueno, les platico. Fuloc es una empresa que fabrica equipos diseñados para conquistar servicios públicos. Fuloc justamente se especializa en el desarrollo tecnológico y medioambiental. Y justamente nosotros queremos poner en el mercado los diferentes poderes municipales, federales, estatales. Nuestros equipos que son 100% prelímpicos, libres de contaminación. Y consideramos que es un producto que debe estar ya hoy en todos los segmentos de gobierno. ¿Qué impacto positivo deja los alimentos que ustedes ofrecen en la sociedad? Bueno, pues evidentemente es algo muy, muy, muy bueno porque dejamos de generar tensión de carbono. Y bueno, finalmente es lo que estamos ávidos ya de estar contaminando a nuestro país en medioambiente. Entonces, eso es un equipo 100% amigable. Amigable con el ambiente, que es muy importante. Es por la actualidad, ¿no? ¿Qué es lo innovador que ustedes ofrecen para que los gobiernos los consideren como una opción para hacer problemas? Bueno, pues justamente como te menciono, en este segmento, al día de hoy no hay nadie que tenga equipos para el segmento de servicios públicos. Son justo camiones de basura, son barredoras, son camiones para desazorbe. Y nadie al día de hoy tiene equipos que tenemos en el mercado para todos los gobiernos. Sí, es muy interesante conocerlo, ¿verdad? Así es. Y platica para ti, ¿qué importancia tiene este tipo de espacios donde el gobierno y la iniciativa privada se unen para conocer propuestas, para conocer servicios? Si ustedes britan como iniciativa privada. Pues bueno, justamente estamos escuchando a varios gobernantes o alcaldes que se han presentado con propuestas muy interesantes. Nosotros, bueno, estamos aquí para apoyar el crecimiento de las propuestas que están haciendo varios de ellos. Y tenemos un producto que puede ser muy, muy, muy importante para apoyar a todos los gobiernos y a todos los municipios. Gracias a ustedes por el espacio. Buen día. Hasta luego, gracias.